Con esa raza que chapea, chapeadora Yo no soy copia, señor, yo soy avionista A lo mismo que mi mano, soy un chino a la dorada De la otra nueva, no me interesa de vivir Soy dulce, buen cantor, yo soy avionista A lo mismo que mi mano, soy un chino a la dorada Yo me pongo en las piezas de mi vida A lo mismo que mi mano, soy avionista A lo mismo que mi mano, soy avionista